No se que lo se hace No se que lo se hace No se que lo se hace Tom, esto va al Facebook, eh Tom, esto lo puedo ver en el Facebook, eh Venga, ya os podéis aplicar Bueno, ya lo reformará él, ¿sabes? Es que no hay cosa levantar y ponerme para allá En estos zapatos Puede todo Ay, estábamos contra el tom Venga, no te quedes ahí Venga, venga, venga Ya tiene sangre, creo Venga, no te quedes ahí Venga, no te quedes ahí Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, 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 no te quedes ahí Gracias.